Buenísimos hermanos, muy buenas noches. Hemos celebrado hoy, 19 de octubre, a los santos Juan de Brebev e Isaac Yox, presbíteros y compañeros mártires, y también a San Pablo de la Cruz. Y hemos pedido la intercesión por nuestra vitalidad apostólica, nuestra fuerza también interior, porque un bautizado tiene la misión de anunciar a Cristo con su vida, con sus obras. Pidamos la intercesión de los mártires, hermanos. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pidamos perdón humildemente por nuestros pecados. Que el Señor nos acompañe y que podamos revisar nuestra existencia. Realmente, si estamos respondiendo a este amor extremo, con nuestras actitudes, nuestra manera de amar y de servir. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Espíritus sublimes, oh mártires gloriosos, felices moradores de la inmortal Sion. Amén. Rogad por los que luchan en las batallas recias que alcancen la victoria y eterno galardón. Oh mártires gloriosos, oh mártires gloriosos, de rojas vestiduras, que brillan con eternos fulgones ante Dios. Con vuestro riego crezca, de Cristo la semilla, y el campo de las mieses se cubra ya en sazón. Amén. El riego, la sangre derramada, es semilla de nuevos creyentes en Cristo. Nuevos cristianos, cristiano, Cristo en mí y yo en Cristo. Y la valentía de permanecer fieles. Esto es un martirio, hermanos, la fidelidad. Martirio es el dolor de cada día. Piensa en los sufrimientos que hayas tenido hoy. Unidos a la cruz, santifican. Es el misterio salvífico del dolor. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Salmo 4, una acción de gracias. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Y ustedes, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? Amarán la falsedad y buscarán el engaño. Sépanlo. El Señor hizo milagros en mi favor. Y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Tiemblen y no pequen. Reflexionen en el silencio de su lecho. Ofrezcan sacrificios legítimos y confíen en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿Quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría que si abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos a mí. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Con el Salmo 133, nuestra alma sigue en oración durante la noche. Durante la noche bendigan al Señor. Y ahora bendigan al Señor los siervos del Señor, los que pasan la noche en la casa del Señor. Levanten las manos hacia el santuario y bendigan al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche bendigan al Señor. Nos da una profunda alegría escuchar el Chema, Israel, siempre en la noche del sábado, ya comenzando el domingo. Deuteronomio 6, 4. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino. Acostado y levantado. Señor, enséñanos a transmitir la fe desde nuestros hogares. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo de Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Visita, Señor, esta habitación. Aleja de ella las insidias del enemigo. Que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden en paz y que tu bendición permanezca siempre con nosotros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escribir juntos, hermanos. En tu nombre dormimos. En tu nombre dormimos. O sea, es la compañía de toda esta noche para que el reposo restaure las fuerzas desgastadas por el trabajo del día. En tu nombre dormimos. ¿Has escuchado con tanta alegría en paz me acuesto y enseguida me duermo? Tú me haces vivir tranquilo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios Escucha con piedad nuestras oraciones que te dirigimos en todas nuestras necesidades Líbranos de todo peligro oh Virgen gloriosa y bendita Amén Santos Juan Brevev Isaac Yox compañeros mártires San Pablo de la Cruz rueguen por nosotros hermanos feliz y santa noche Chí. Chí.